Un menor de dos años murió y su bisabuela resultó con quemaduras de gravedad durante un incendio registrado en la tarde de este lunes en el sector de Torijano, corregimiento de Guanabanal, zona rural de Palmira. Las llamas se habrían iniciado hacia las 4 y 30 de la tarde, según reporte del cuerpo de bomberos de esa localidad, que se desplazó con una máquina y cuatro unidades hasta el sitio para atender la emergencia. El fuego se habría extendido por toda la casa donde se encontraban el menor, identificado como Miguel Ángel Toro Quintero, y la adulta mayor sin que se conozcan más detalles de esa tragedia. La bisabuela fue llevada al Hospital de Palmira Raúl Orejuela Bueno y de allí remitida al Hospital Universitario del Valle de Cali debido a su delicado estado. La teoría que se maneja sobre la causa que provocó este hecho es al parecer una veladora que estaba encendida en la vivienda.